Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un video de cómo pasar una imagen en colores a semitono de color, a blanco y negro, a semitono para poder estamparla a un color sobre una camiseta, una playera. Bueno, aquí tenemos esta imagen y si ustedes ven ya, anteriormente ya la preparé y le puse una orilla, un marco desgastado para que nuestra imagen no termine en cuadrada, muy lisa, el estampado que queda, así como una especie de difuminador o algo así. Bueno, vamos a duplicar nuestra capa, acá tenemos nuestra original, podemos pasar nuestra imagen a blanco y negro. Bueno, aquí estaría nuestra imagen en blanco y negro y esta imagen la vamos a duplicar. Bueno, sobre la última vamos a trabajar. Si ven, si ustedes, hay mucha gente que así mismo, así mismo como está la imagen ahora, la pasan a semitono. Y lo que pasa es que nos va a generar demasiado punto en todas estas partes. Y por dentro tiene demasiado gris aún la imagen, entonces lo que tenemos que hacer es moverle los niveles para poder buscar una tonalidad más pareja en lo que es negro y blanco. Acá vamos a ir a ajustes y vamos a ir a niveles. Acá vamos a mover un poco lo que es negro y blanco. Y vamos a ir dando más claridad. Lo que nos interesa, hay que irse basando, mirando estas partes de acá, para que tampoco desaparezcan todas. Por ejemplo, ya le dan mucho y desaparece todo. Entonces, ir con mucho cuidado, que no se nos vayan borrando todas las partes importantes de nuestra imagen. Si ven esta parte de acá de las piernas, a esta altura ya no se ve nada. Entonces tratar de buscar el equilibrio en nuestra imagen. Bueno, por ahí se está viendo bastante mejor. Me gustaría... A ver, voy a tirarle una capa vacía. Y con un pincel... Ya está bien. Más grande. Vamos a repasarle un poco en algunas partes. Si se equivocan, ya saben. Control Z y volver a hacerlo. Bueno, en nuestra imagen ya pueden ver que está tomando un equilibrio entre el blanco y el negro. Y las partes grises que se ven son para darle los efectos de sombra. Y relieve. Pueden trabajar con los niveles, perdón, con las curvas del color. Aunque a mí, en lo personal, no me gusta trabajar las curvas. Me gusta más trabajar los niveles, pero... Me gusta más trabajar los niveles, pero... Nuestra imagen... Nuestra imagen... Esta era la imagen original en blanco y negro. Y esta es nuestra imagen... Ya trabajaba con los niveles. Si pueden ver... Ya no tiene tanto gris. Tiene más... Blanco y negro, más sólido. Ahí está la imagen. Y esta es nuestra imagen en color. Bueno, cuando tengan esta... Listo. Ya pueden pasarlo a... Primero a escala de grises. ¿Cierto? Combinamos las capas. Y ahora lo podemos pasar a mapa de bits. Una salida de... 600 píxeles por pulgada. Trama de semitonos. Lineadora de 45 para malla de 90. Y un ángulo de 45 para una sola tinta. Redonda, redonda. Vamos a ver cómo... Cómo se abre. Bueno, aquí ya se hizo... El semitono. Pueden ver que... A esta distancia... No se ve... No se ven los puntos. Son puntos pequeños de... Nos ha quedado con una excelente trama. Nuestra imagen. En esta parte de acá. Así nos habría quedado nuestra imagen para... Ser estampada en una... Camiseta negra. Espectacular. Bueno. Ya se imaginaron que ustedes le tienen que aplicar tinta negra. Perdón. Tinta blanca. Y a esta... No lo pueden llegar a imprimir así porque... No les va a calzar el... La impresión con el fotolito. La... Para poder imprimir este tipo de imagen así. Le tienen que invertir. Control más I. Ahora lo tenemos invertido. ¿Qué significa? Esto lo voy a imprimir así mismo, ¿cierto? Y todo esto que está negro... Yo voy a usar tinta blanca. Entonces... Usando tinta blanca... En esto que está negro... Me va a quedar así. No es lo mismo. Si tú quieres imprimir esta imagen... En una camiseta blanca... Tienes que imprimirlo así tal cual como está aquí. Y... Te lo voy a imprimir así. Y tú le vas a aplicar tinta negra. Invertido. La tinta blanca va acá. Tinta blanca donde está el negro. No sé si se entiende. ¿Sí? Antes de... Siempre antes de imprimir... Una imagen en blanco y negro... Fíjense en ese... En ese detalle. Que si esta imagen... Necesita... Ser impresa en negativo... O en positivo. Esta imagen necesita ser impresa en negativo. Porque... Necesitamos la tinta blanca... Nuestra impresora no nos va a imprimir el blanco. Nos va a imprimir el negro. Y entonces... Lo que yo necesito en mi camiseta... Imprimir el negro. Entonces necesito... Que... Por mi impresora... Para hacer el fotolito... Necesito estos sectores impresos. Entonces... Control-I... Se invierte la imagen. Y ahí como ven... Ahora... Ya está lista para ser... Impresa... En una... Camiseta negra. Bueno amigos... Espero que les... Hayan entendido... Este... Este sistema... Este sistema... Es bastante fácil... Lo único que tienen que tener... Lo único que le tienen que aplicar su criterio... Es en los colores que van a usar... Me refiero a la tonalidad que le van a dar al negro y al blanco... Moviéndole los niveles... Y... En su defecto si gustan... Moverle un poco las curvas... Pero... Creo que con los niveles queda bastante bien... Eso ha sido todo amigos... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Hasta la próxima...